tema que debo de hay un debate y yo lo voy a decir mi posición porque este programa no es para engañar a nadie yo quiero que me permite bueno qué barbaridad buena tarde vamos a darle paso a estas dos llamadas para hacer este comentario buena bien gracias un placer policía de los políticos tuviste un procurador de aquí que nadie había visto ni que la supuesta de moneta hipocresía mío aquí en vez de una cosa para los años un año y pico es esto ha sido mío tenemos otra llamada por aquí por el canal buena buena se cayó entonces miren lo siguiente hay un debate de un narcotraficante que ya yo había hablado de eso pero ahora voy a hablar porque ahora la campaña la campaña se ha centrado en narcotraficante señores mire yo le voy a decir lo siguiente los dos partidos el prm y el pld están llenos de narcotraficante ninguno de los dos pueden hablar de eso oiga ninguno de los dos pueden hablar de yo me callara y es verdad que lo pues yo lo dije los otros días que los partidos han sido permisivos el pld no puede hablar porque ha tenido a césar el abusador david gabriel fue candidato aquí y david gabriel cayó preso por droga en nueva york eso lo sabe todo el mundo y el prm ha tenido y tiene gente en cargo aquí que son de narcotráfico y en el país entero no pueden hablar ninguno de los dos partidos si tú me dice alianza país y yo creo que esta alianza país ha tenido candidato entonces el sistema de partido de república dominicana pero también hay gente que hay que darle la oportunidad y hay gente que se supera tuve porque son eso se da yo conozco yo conozco el caso de un alcalde que fue alcalde de washington que cayó preso por droga el tipo cumplió su condena y regresó y ganó la alcaldía porque usted puede a la gente le dan oportunidades ahora malo es que usted siguen esa actividad y ejerciendo actividad política y que yo siempre he criticado que los partidos políticos dominicanos cualquier narco ingresa a los partidos y le dan jefatura y le dan candidatura y le dan todo de modo que esos partidos no pueden hablar porque a mí no me van a tomar pelo y es verdad que los dirigentes de arriba saben que son narcos no me vengan ni que que se hacen los chivos locos ni que que no saben saben todo y le cogen los cuartos coño lo que pasa es que cogen un riego y después cuando recorren el tipo a esto es soto jiménez le llevó el expediente de quirino a hipólito mejía y que hizo hipólito que era teniente y lo ascendió a capitán y le dijo soto jiménez en el informe si mire este tipo sospechoso porque tiene una fortuna y es teniente pero lo mismo a los peledeístas los peledeístas protegieron a figueroa agosto los peledeístas tienen muchísimo narcotrafico los dos partidos están llenos de narco no pueden hablar ninguno los dos yo fueran ellos dos y ese tema de narco no lo abordo porque los dos están llenos de narco que aquí en macorri y en todos los pueblos para que estemos claros en eso lo peor del caso que mira mira por ejemplo yo vi coño y se me quiso salir la lágrima un candidato que tiene alianza país josé horacio rodríguez un muchacho joven nieto vinieto de juancito rodríguez uno que entregó su fortuna porque trujillo lo quería aniquilar económica política y personalmente a juancito rodríguez que era dueño prácticamente de cibado entero y ese hombre subvencionó invasiones como la de 47 que fracasó porque la delataron la de 1947 la de cayó confite ese hombre la subvencionó y faltando meses para ajusticiar a trujillo juancito rodríguez murió y ahora un nieto del hijo de porfirio rodríguez que es el presidente de la fundación de maimón estero estero hondo y constanza constanza maimón estero hondo josé horacio rodríguez con un discurso y con una capacidad y a mí me da pena la gente no vota por ese muchacho coño y vota por un maldito bandido narco por un maldito que lo ve engañar a ustedes y ustedes votan por esos bandidos y por una gente seria no votan entonces este pueblo tiene que estar jodido obligado este pueblo no puede aspirar a maná porque es que vota por bandido por el que lo engaña entonces un pueblo así tiene que estar jodido si estás jodido porque te vota por bandido oye se le metió una gonzalada al ministro de salud dijo que gonzalo y después dio marcha yo sigo sé esa dice 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 no no pero mira este es un país mira otra cosa lo que es este país la duna de baní la invadieron están depredando los bosques el gobierno no sabe nada de eso pero una movilización de protesta contra jacina ahí se apareció la policía para el nivel pero hay un senador que ha acabado con la línea noroeste senador del pld en santiago rodríguez depredando todos los bosques dañando todos los ríos y lo que la naturaleza les regaló este país con lo que significa la duna de baní lo están depredando lo oye el gobierno no aparece y no al contrario el gobierno nombra danilo nombra ángel esteve que un agente de los agentes químicos de monsanto que es una compañía que la han condenado por el exterminio tú sabes lo que significa ese 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 veneno de monsanto que se ha criticado muchísimas veces nombre no es un país que tiene que estar obligado bueno señores la junta distrital de la peña haciendo una gran labor en aquella comunidad como se debe ya llegó el doctor e galper alta que vamos a hablar de medicina para ver si nos ponemos rila mira no va a la fase 3 ya la supe quiero ya le recomendaron a danilo que ya tú sabes quienes se embromaron con eso las iglesias porque la fase 3 implicaba tres misas por semana y que las pequeñas y medianas empresas pudieran trabajar a toda capacidad se va a suspender porque yo no me estoy sorprendiendo de nada doctor pero hasta con esto